Ronaldo Nazario ha sido quizá el mejor centro delantero natural en la historia del fútbol en todo el mundo. Un jugador de enorme capacidad técnica con una inusitada habilidad desequilibrante, realmente poderoso en la conducción de la pelota con una potencia incomparable, pero sobre todo dominador de los cambios de ritmo como ningún otro. Tenía una increíble capacidad para pasar de cero al tope de su velocidad o para detenerse de repente. Ese dominio de los cambios de ritmo aunado a la pulcra conducción de la pelota hacía prácticamente imposible que los adversarios lo marcaran adecuadamente. Pudo jugar en el 94 como Pelé lo había hecho en el 58 en Suecia antes de cumplir los 18 años. Podía haberlo hecho Ronaldo en el 94. Parreira decide no ponerlo en la cancha. Así como en el 78 también César Luis Menotti había decidido prescindir en la convocatoria final de Diego Armando Maradona cerca de sus 18 años y ya una gran figura del fútbol argentino. Ronaldo a pesar de eso y a pesar de ese pasaje oscuro en la final del 98 en la que pasa prácticamente inadvertido y le deja por completo el papel de protagonismo a Zinedine Zidane. A pesar de todo eso en el 2006 Ronaldo se convierte en el máximo goleador en las copas del mundo con sus 15 anotaciones. En el 2014 sería rebasado en ese rubro por Closet que alcanza ahí en ese mundial de Brasil los 16 goles. Ronaldo Nazario brilló con varios equipos, con el Barça, con el Real Madrid, jugó con el Inter, con el Milan, el único futbolista que puede presumir de haber jugado esos dos grandes clásicos, el español y el italiano y de haber anotado con cada uno de los cuatro equipos. Entre los goles más recordados de Ronaldo Nazario está aquel que anotó con el Barcelona, quizá porque ahí deja plenamente plasmadas sus enormes cualidades como futbolista. Toma el balón atrás del medio campo, es jaloneado por un adversario, pero su poderío en la conducción de la pelota, la pulcritud con que la manejaba, le permiten superar ese jaloneo, la acometida de otros dos adversarios, los va eludiendo, los siguen, sigue quebrando, abriéndose el espacio necesario para nunca dejarles la pelota y después contar con el tiempo suficiente, con la calma indispensable para definir de esa manera. Un auténtico jugador de época, el mejor centro delantero que se haya visto, a pesar de que no se mantenía fijo en esa posición porque sabía cuál era su capacidad para generar sus propias jugadas de gol saliéndose de esa zona. ¡Gracias!